bendiciones a todos los amigos y a todos los hermanos que se conectan en este particular momento que el señor les bendiga este es el pastor héctor muñoz pastor de la iglesia evangélica pentecostés palabra de fe y amor fuente de fe fuente de paz fuente de prosperidad fuente de redención le estamos dando una cordial y calurosa bienvenida a su devocional del día de hoy va a estar muy bueno va a estar muy interesante porque vamos a hablar sobre un tema que lleva por nombre él sí que puede sí que puede así es de que antes de entrar en el tema de estudio queremos invitarle una manera muy cordial y muy especial a que nos busque en facebook ahí hay una página pastoral en la cual usted puede encontrar cada particular día una palabra de aliento una palabra de sanidad una palabra una reflexión en de la palabra de dios que le puede ayudar bastante en su día es bueno desde muy temprano leer la palabra del señor como dice una reflexión de la reflexión de hoy como no amanecer con el gracias jesús en la boca si en medio de tanto problema si en medio de tanta plandemia si en medio de tanta situación difícil la enfermedad no ha llegado a nuestra casa es porque él vive amén aleluya gloria a dios y tiene cuidado de sus hijos gloria a dios también podemos ser invitarle para que pueda vernos en youtube para entrar a youtube sólo tiene que poner h a m t x y ahí le sale una serie de vídeos los cuales son una herramienta extraordinaria para que usted que no puede o no sabe evangelizar pero tiene gente a su alrededor más que todo familia que usted quiere verlos un día en el reino de los cielos pues envíeles hágales un mándeles el mensajito para que ellos puedan escuchar esta hermosa palabra del señor aleluya si quiere escribirnos también estamos en ha muñoz arroba yahoo.com y ahí puede dejarnos una petición de oración y nosotros estamos siempre checando y buscando las peticiones de oración para trasladarlas a nuestro libro de peticiones y poder orar por ellas gracias a todos los hermanos que tienen la confianza de dejarnos sus peticiones para poder pedirle al señor por ellas gloria al señor aleluya bendito sea su nombre bien no habiendo más que anunciar creo yo entonces vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra y que interesante porque nos encontramos en efesios capítulo 3 verso 20 con una hermosa doxología que el apóstol pablo usa al 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 referirse a esta parte de de el capítulo 3 el capítulo 3 de efesios doxología quiere decir buscar las palabras de carácter teológico que le dan gloria y le dan al alabanza al señor aleluya y aquí dice el apóstol pablo verso 20 y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros verso 21 y a él sea la gloria en la iglesia y en cristo jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos amén gracias señor por tu palabra bendice la padre y te pedimos señor de una manera especial que tu espíritu santo toque señor a las personas que lo van a escuchar que no conocen tu nombre a todos esos amigos amigos del evangelio pero que no han entrado de lleno y aquellos hermanos que tienen un pie adentro y otro pie afuera bueno pues le pedimos al señor también que el señor pueda abrir sus mentes y sus corazones que abra los ojos de su entendimiento para comprender y entender las maravillas de esta hermosa ley dice la palabra del señor bien entonces nosotros lo que podemos a entender es que nuestro señor jesucristo él sí sabía lo que era vivir con recursos limitados hay gente que hoy por hoy dice que tiene los recursos limitados pero tiene un carro tiene una casa tiene la refrigeradora llena este no como quisieran no el carro que quisieran no del año pero tienen posibilidades para moverse para vivir para vestirse y aún así dicen que sus recursos limitados porque no tiene la cuenta bancaria que quisiera tener pero jesús se sopo vivir realmente con recursos limitados y también no solamente eso porque también hubieron otros que venían acallando o silenciando todo lo que él hacía a él lo criticaban en todo porque lo estaban persiguiendo para cazarlo en alguna palabra en algo quisiera para acusarlos para acusarlo a él en el sanedrín y si no acuérdese estuvimos predicando en ello allá en el evangelio según san marcos capítulo 3 y 20 verso 22 encontramos unos escribas que habían venido de jerusalén dice y los escribas que habían descendido de jerusalén decían tiene a belsebú y expulsa los demonios por el príncipe de los demonios o sea imagínense que sentiría nuestro señor jesús en ese momento siendo el dios su parte hombre su 100% dios cuando le estaban atribuyendo a situaciones diabólicas completamente diabólicas siendo el dios donde estaban diciendo que era el diablo y que las cosas que hacía las hacía por medio de del diablo por medio de belsebú así es de que él sufrió esta clase de persecución tremenda hay muchas de estas hay varias de estas pero no solo eso también él sabía lo que se siente ser rechazado rechazado por aquellos 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 a quienes ellos él mismo venía a buscar para servirles ahí en el evangelio según san juan capítulo número 6 y verso 66 nosotros podemos observar lo que pasa en esa situación me fascina este pasaje porque de ahí nace aquella hermosa expresión expresión espontánea el apóstol pedro y usted lo va a ver dice como resultado de esto de lo que él les estaba predicando porque muchos estaban escuchando el mensaje pero este hay mucha gente que oye la palabra y después que oye la palabra se molesta se molesta se molesta se enoja o se apartan ve y él les decía el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él como el padre que vive me envió y yo vivo por el padre así mismo el que me come él también vivirá por mí este es el pan que descendió del cielo no como el que vuestros padres comieron y murieron el que come este pan vivirá para siempre así es de que después de haberle dicho esto muchos se enojaron y muchos dijeron quién es este para que venga a darnos su carne quién es este para que ven a darnos de beber su sangre y dice en el verso número 66 como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él o sea él sufrió también el desengaño de aquella gente que le decían que le amaban que lo seguían este porque querían estar con él pero cuando ya les pintó las cosas como deben de ser no pues siempre no y se fueron y lo dejaron y fueron muchos y entonces Jesús dijo a los doce porque los doce apóstoles pues se han de haber quedado mirando los unos a los otros cuando dijeron que pues que duro esa palabra que él estaba diciendo era era bastante difícil de entender cómo es que te vas a comer mi carne y te vas a tomar mi sangre y ellos miraban para los lados y ellos miraban para los lados y Jesús sabía lo que estaban pensando y entonces se voltea y le dice acaso queréis vosotros iros también yo me imagino que se les ha de ver el el susto saber hasta dónde pero Simón Pedro le respondió señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna me así es de que ese fue un momento glorioso del cual le vino una revelación tremenda al apóstol y él sabía que el único que tenía la palabra de vida eterna era Jesús bien ahora veamos después de lo que le he explicado en medio de tal oposición del medio de todos los menosprecios en medio de la pobreza de las situaciones difíciles en medio de las acusaciones terribles de los fariseos en medio de todo lo que le estaba acusando y lo estaban empujando este nosotros podemos ver que nuestro señor Jesús no permitió que las circunstancias afectaran su confianza en el padre no importa lo que digan no importa lo que hagan no importa lo que quieran lo cierto es que él iba a seguir confiando en las promesas en las promesas del padre estamos nosotros como hijos del señor llamados a seguir los pasos de Jesús la verdad es que de la misma manera como Jesús le hizo sin importar lo que pasa y lo que dijo todo su alrededor él siguió confiando en el padre y nos insta a que nosotros también no importa no importa lo que digan no importa lo que digan no importa lo que digan los opositores no importa todos los falsos que le levanten a la palabra de Dios lo cierto es que nosotros vamos a seguir confiando a pie juntías a ciegas tenemos que seguir confiando en lo que la palabra de Dios dice Jesús nos dio este ejemplo él nos enseñó de esa manera él enseñaba literalmente y ahí está haciendo él no importa lo que digan él se dispuso a creer en el padre y nosotros nos vamos a disponer a creer que Dios puede hacer todo lo que él ha prometido si no vaya hace unos videos más para atrás y usted va a encontrar como todo lo que le prometió a Moisés todo lo que le prometió a Josué todo lo que le prometió a Abraham todo él lo 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 cumplió al pie de la letra así como él les dijo así el problema es que nosotros a veces queremos que nosotros a veces queremos que las cosas sean como de microondas verdad un horno microondas en minutitos así no hay hay promesas según el libro de hebreos que desde allá todavía no las han recibido hasta que estemos todos en gloria juntos ellos van a recibir el cumplimiento total de las promesas así es de que simple y sencillamente tenemos que estar listos tenemos que estar listos en todo momento porque por ejemplo oiga bien en el libro de hebreos capítulo 7 verso 25 dice por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos no les parece a usted esto una gloriosísima promesa no le parece a usted que él está sentado dice a la diestra del Dios Padre intercediendo perpetuamente o sea para siempre por por nosotros ve entonces esto asegura asegura la salvación para todo aquel que venga con un corazón contrito y humillado y solicite el perdón de sus pecados en el nombre de Jesús o claro que sí esta es una una tremenda forma asegurada por la forma asegurada por la cual el Señor te está prometiendo una salvación y te está prometiendo mantenerte orando por ti intercediendo por ti ante el Padre que tremendo su muerte en la cruz en realidad satisfizo las demandas de la justicia divina por todos nuestros pecados Dios el Padre eterno quedó completamente satisfecho con ese sacrificio glorioso y ahora nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús y tenemos paz para con Dios aleluya bendito sea su nombre así es de que Dios perdona a todo aquel que tenga fe genuina aquel que en realidad quiere dejar el mundo de pecado el mundo de perdición el mundo genuino el perdón el perdón el mundo maligno si tiene fe genuina en el hijo de Dios hará a cada uno de estas personas que vengan una nueva creación quiero que que comprendas esto no importa fíjate bien lo que te estoy diciendo él puede hacernos una nueva creación porque dice la escritura de modo que si alguno está en Cristo nueva creación nueva creación es las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas gloria al Señor o qué importante es saber esto qué interesante porque no importa cuál fue tu problema o cuál es tu problema actualmente no importa qué tan negro tan oscuro y tan bueno voy a decirlo qué tan cochinos sean tus pecados pasados pecados pasados no importa quiero que sepas que si quieres cambiar de vida que quieres cambiar este tu manera de pensar tu mente si quieres cambiar tu manera de sentir si quieres cambiar tus malos hábitos si quieres dejar ese cúmulo de pecados que te están agobiando porque los tienes encima simple y sencillamente quieres ser una nueva criatura todo lo que tienes que hacer es venir a Cristo Jesús él es el que puede hacerte una nueva criatura y puede hacer todas las cosas nuevas para ti digo para ti porque la salvación es un un por decir así un ticket personal e intransmisible nadie puede ser salvo para salvar a otra persona nadie puede salvarse simple y sencillamente porque su papá es pastor o que porque su mamá es evangélica no este es un ticket personal para ti él te está diciendo no importa lo que pasó en el pasado desde el momento en que tú entregas tu vida al Señor en ese instante en ese momento el Señor te pone en paz con con el Padre te justifica con el Padre y te hace completamente una nueva criatura y no solamente eso no importa pues la clase de problema el Señor te invita a que te acerques con fe y que puedas recibir el hermoso y glorioso regalo de la vida eterna porque la salvación es gratuita la salvación la salvación la hizo el Señor precisamente para nadie puede pagar para ser salvo tiene que ser exclusivamente por fe tienes que ser lavado por la gloriosísima sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado o gloria al Señor Dios también promete establecer en verdad a todos los que confían en él dice la escritura allá en el libro de olvidar allá en el libro de romanos capítulo 16 y en el verso 25 encontramos una doctorología final que el apóstol hace y dice y aquel que es poderoso oiga bien para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos los sin fin o sea él tiene todo el poder de todo el universo para mantenernos firmes conforme a su palabra conforme a su evangelio o sea a través de su espíritu a través de su espíritu santo a través de su palabra nosotros comenzamos a ver por eso siempre les digo esta es la boca de dios la palabra de dios lo que va a hablar a tu vida y a través de ella nosotros comenzamos a ver las cosas como las ve nuestro padre como las ve jesús porque nos las está enseñando y ahora empezamos a verlas como él ve es lo que nos ayuda a comprender realmente lo que le agrada a dios lo que le agrada a cristo te preguntas pues qué puedo hacer yo para quedar bien con cristo nada sólo lee su palabra simple y sencillamente lee su palabra y su palabra te va a ir abriendo el entendimiento para que puedas agradar al padre al hijo y al espíritu santo con todas sus actitudes después de haber limpiado tu corazón así es de que cuando creemos que dios cumple sus promesas cada vez que nosotros creemos que dios cumple con sus promesas nos fortalecemos en nuestro ser interior crecemos en nuestra fe y obtenemos algo hermoso que todo mundo anda buscando y quisiera pagar cantidades de dinero para obtenerlo que se llama paz él dijo la paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo os la doy bendito sea el nombre del señor si quieres algún día en tu vida tener paz primero tienes que tener a jesús en tu corazón como tu único y suficiente salvador así es de que las dificultades que alguna vez nos hubieran desviado del rumbo que del rumbo de la vida ahora pierden su poder todas las dificultades que nos han empujado hacia el mal todas las dificultades que nos han hecho caer ahora van a van a van a hacerse a un lado van a perder su su poder la esperanza viene a reemplazar el desánimo siempre has vivido cabizbajo al y caído perni quebrado al y roto oye ahora no ahora tienes esperanza porque tienes a cristo jesús en tu corazón ahora puedes levantarte nuevamente ahora tienes el lugar de es del desánimo ahora tienes confianza ahora puedes confesar cosas buenas que vienen a tu vida y con por si fuera poco la confianza ahora va a venir a vencer la duda que siempre has tenido en tu cabeza siempre está él será será y será no no será ahora es porque la confianza viene a matar la duda la confianza viene echar fuera el espíritu de duda de tu vida así de que la próxima vez que sufra que surja un problema en tu vida estoy terminando y quiero que me pongas atención amigo mío la próxima vez que surja una situación o un problema concéntrate en las promesas de dios hermano que me estás escuchando tú quiero yo quiero que tú sepas que cada vez que tengas problemas cada vez que la situación te venga a gobier tremendamente con problemas difíciles todo lo que tienes que hacer es poner tu confianza en el señor concentrarte en las promesas de dios porque él sí tiene la capacidad y como dice el título él sí que puede él sí que puede cuidar de ti él sí que puede darte una vida mejor amén aleluya así es de que quiero preguntarte a ti amigo que me estás escuchando en esta hora quiero preguntarte cuánto te gustaría a ti en realidad cambiar tu manera de ser cambiar tu manera de pensar cambiar tus actitudes echar fuera todos los malos hábitos quitar de tu corazón las maldades sacar toda la basura oye es algo glorioso te gustaría hacerlo es fácil es sencillo dios no lo hizo sofisticado para que solo los inteligentes pudieran no 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 señor quiero que sepas que dios lo hizo de la manera más fácil y sencilla todo lo que tienes que hacer en realidad es hacer en realidad es hacer una confesión de fe decirle al señor cuán arrepentido estás cuánto necesitas al señor en tu vida y es todo y es más si no lo sabes hacer yo te puedo ayudar en este momento para que lo hagas simple y sencillamente con todo fervor y amor dilo di tú que estás escuchando este este video tú que estás escuchando este mensaje dile dile señor jesús pero dilo dilo recio señor jesús en este momento yo reconozco que soy pecador y que necesito un redentor padre redime mi alma te suplico que entres a mi corazón yo creo que tú fuiste levantado de los muertos precisamente para que yo pudiera vivir precisamente para que yo pudiera vivir perdona mis pecados perdona mis errores borra mis rebeliones quita mis iniquidades porque hoy te acepto como mi único y suficiente salvador te suplico te suplico que me laves con tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y en este momento renuncio al mundo al diablo y al pecado y dilo me declaro tierra santa porque de hoy en adelante te voy a seguir todos los días de mi vida y ahora dile gracias señor en el nombre de jesús amén bien si hiciste esta oración quiero que sepas en tan solo segundos estamos hablando de un dios que todo lo puede te ha sacado de la negrura y la tiniebla del pecado donde estabas atado con coyundas con cadenas y con grillos de pecado el señor ha quebrado todas tus cadenas y te ha libertado y te ha sacado del fondo cenagoso y oscuro te ha justificado para pasarte a la luz admirable de su evangelio si lo crees gloria al señor que bueno por ti si no lo crees i'm so sorry lo siento bastante por ti porque no existe nadie ni nadie ni nada que te pueda sacar de la negrura del pecado más que solo cristo porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual puedan ser salvos sino en el nombre de jesús nadie viene al padre si no es por mi dijo el señor él es la llave él es la puerta así de que si no viene el señor pronto si no viene hoy en la noche todavía tienes un poquito de tiempo nadie es dueño del segundo minuto de su vida pero es bueno que vayan a una iglesia evangélica donde les puedan explicar correctamente la palabra del señor y que se las pueden enseñar sistemáticamente porque esta es la boca de dios si tú quieres saber y quieres pensar como dios piensa simplemente lee la palabra del señor y ponle atención a la voz del espíritu santo que dios bendiga a su pueblo padre en el nombre de jesús bendice a ese pueblo tuyo que tiene toda la fe y toda la confianza puesta en ti sin importar los problemas sin importar las situaciones que nos rodean sin importar las burlas sin importar las críticas señor creemos y confiamos en ti y esperamos en ti al cien por ciento señor ven señor jesús ven que te estamos esperando que el señor bendiga a su pueblo y a todos los amigos nos vemos mañana en su devocional del día de hoy amén y